Que yo entro, el verso se simplifica, viento, rabia, tú sabes, mejor que esto se permita Ganamos en la primera, en la segunda, esto se multiplica A mí me importa una verga, la acogida se triplica Ay, ¿por qué mierda? No te callas, Jace, llorando, no se gana una batalla En serio, y aquí yo me lo jodo, el día de hoy van a ver como un par de espumas son cazados por un lobo Por un lobo, mira como entro en la rima verdadera, cada vez que te muestro que tengo toda la rima Para que tú sepas que tengo la verdadera, llorando, no se viene en la primera Y tampoco como Kaiser traicionando a su andera Ay, ¿qué ves? Creo que te enamoraste de él En serio, ¿qué es lo que te digo? La velocidad de su vida va a superar al contenido Lo voy a hacer al contenido, como que me voy a enamorar de él, de tu marido Que no sabes que él, mil veces ha perdido Y lo que no lo hago es lo voy a desquitar contigo Esa mierda no me agrada Yo no me voy a meter con tu camarada Porque el tiro es tiro a uno, hijo de la chingada Me harás lo que no le hiciste a él, vas a matarme a chupadas Achupada, parece que ya perdió Porque al final no tienes ti, no podrás mí, no es el mejor Si es que ellos pasan, pierden en la improvisación Y si nosotros les ganamos, nos vamos para campeón Para campeón, dices MC Pero como no ganan, pues se quedan aquí Hijo de su puta, va a hacer doble tiempo, lo puede hacer cualquiera Ahora intenta, hijo de puta, tú rapear como una fiera Pero no importa, perdemos y ganamos mañana Porque así nos superamos, porque así es con la pana A mí me enseñó Argentina, que no importa si no gana Que se está con el equipo, en las buenas y en las malas No son de los mejores Mano arriba Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Ya se notó que sí son compañeros en entonaciones Porque él es tu arte, estuvo con los peores Tal vez a mí no me gritan, pero eso no es desprecio Con los gritos que haces tú, voy a menospreciar el silencio ¡Tiempo!